¿Cómo nació Clorofila? Ya teníamos una red de amigos a los que les llevábamos las verduras que cultivábamos en nuestra finca y yo alimentaba a mis hijos con el pollo criollo, los huevitos orgánicos, el arroz integral. Entonces estos amigos empezaron a decirme, Lili, ¿por qué no traes también para nosotros estos artículos? Y entonces empezamos a tener una pequeña bodega en el apartamento y luego una de estas clientes nos dio el local, nos invitó a participar en una carmes y ahí nació Clorofila y pude en ese espacio poder ofrecer a todos lo que yo consumía en casa. Somos lo que comemos y tenemos que estar en armonía con la naturaleza. Creo que así deberíamos seguir funcionando como empezamos a funcionar desde que somos seres humanos. La alimentación es la posibilidad de amar a los seres que tenemos cerca. Una mamá, por ejemplo, la responsable, debería ser la responsable de la alimentación de su familia y siendo la familia la célula de la sociedad, pues de ahí es una cadena que no termina. ¿Qué productos podemos encontrar en la tienda que estén enfocados al área de la alimentación? Principalmente las hortalizas orgánicas, ya sabes, traídas de la finca, 45 minutos de Bogotá. Luego tenemos el pollo caminante que tiene, este pollo tiene la posibilidad de caminar, de comer maíz, desechos de fruta. Luego tenemos una línea grandísima para vegetarianos, embutidos vegetarianos, hamburguesas de lentejas, de tofu, de amaranto, de quinoa. Bueno, y toda esa corriente de oriente, desde la India, entonces tenemos el gui, tenemos el miso, las algas marinas, un montón de posibilidades. Liliane, ¿qué tal si nos hablas un poquito acerca del tema cosmético? A las mujeres nos encanta ponernos cremas, nos encanta consentirnos. ¿Qué productos tiene esto aquí en Clorofila que sean beneficios para nuestra salud y que a la vez sean amigables con el medio ambiente? Tenemos una línea maravillosa de cosméticos naturales para la piel. Tenemos aceites vegetales, jabones, cuya saponina ha sido sacada, por ejemplo, en 28 días, pensada en frío e incluso con ritual indígena, donde los olores son de extractos esenciales. Tenemos champús, bueno, y una serie de cosas labiales con arroz, polvos de arroz también, muchos productos con caléndula y, bueno, en fin, apoyamos todo lo que tiene que ver con el cuidado, con el agua y la naturaleza en general. Si alguien tiene curiosidad y quiere saber algo más de Clorofila, ¿dónde los puede encontrar? www.clorofilaorgánico.com Estas son algunas de las organizaciones o mercados orgánicos sostenibles en América Latina. Argentina, Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, www.map.org.ar Tallos Verde, www.talloverde.com México, Red Mexicana de Mercados Orgánicos, www.mercadosorgánicos.org.mx Chile, Agricultores Orgánicos de Chile, www.tierraviva.net Colombia, Bioplaza, www.bioplaza.org